En tiempos de pandemia, a Netflix se le ocurre la brillante idea de lanzar una serie sobre una pandemia, con un virus mamortífero y con la aparición de niños híbridos. Kyoyin, welcome, el resumen de su YouTube comienza después de la intro. Una pandemia misteriosa dismó la civilización, acabando con un gran porcentaje de la población. Al mismo tiempo, los bebés que nacen son híbridos, en parte humanos y en parte animales. La gente cree que los híbridos causaron el virus, por lo que los cazan por miedo. Puba escapa con su hijo Goss, mitad siervo, a un lugar aislado para protegerlo. Diez años después, Puba estira la pata a manos del virus, por lo que Goss se hace amigo de un vato solitario, llamado Tommy, quien fue un famoso jugador de fútbol antes del apocalipsis. Este men salva a Goss de estirar la pata a manos de cazadores. Goss, acompañado de Tommy, se embarca en un viaje para encontrar a su madre, en Colorado, que conoce solo por una foto. Goss siempre llama a Tommy Big Man, de igual forma lo haremos nosotros. En su viaje conocen a gente buena y también gente mala. Son capturados por cazadores, pero por suerte, son rescatados por una tribu que protege híbridos, que son dirigidos por Vir. Los miembros de la tribu están medio locos del coco y arman un desmadre, siendo aprovechados por Goss y Big Man para escapar. Para sorpresa de ambos, Vir se los une y los acompaña en su viaje. Mientras tanto... Un pelón remalvado, el general, Abbott, líder de los cazahíbridos, es informado del ataque a sus miembros, y comienza la búsqueda de Goss y Big Man. Mientras tanto... El equipo aborda un tren, pero, 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 son sorprendidos por un mecánico con ganas de repartir chingadazos. Big Man Big Man reconoce al mecánico como Jimmy, un gran amigo suyo. Qué coincidencia, ¿no? Resulta que en este tren viajan un chingo de cazadores, por lo que el equipo escapa, mientras Jimmy se queda atrás, recibiendo una madriza para que puedan escapar. El equipo está feliz porque ya llegaron a Colorado. Algunos centímetros más tarde... Los vecinos de Dr. Sin están re locos, cuando descubren que este botarga tiene el virus, lo atan y lo quema con todicasa, mientras su vecino tranquilamente come pastel. Mucho, mucho más tarde... Rani, la esposa del Dr. Sin, también está infectada. Cuando los vecinos están a punto de enviarlos con la huesuda, llega Abbott y recluta al Dr. para encontrar una vacuna con cualquier medio posible, y así podrá salvar a su esposa enferma. Más tarde... Abbott invade la reserva de híbridos de Amy, capturando a su hija adoptiva, Wendy, Mita Cerda, y a todos los híbridos. Amy escapa, y ahora solo piensa en recuperar a los niños. Mientras tanto... Goss por fin llega a la casa de su madre, pero la que vive allí es Judy, una viejita que trabajaba con la científica Birdie, la madre de Goss, que resulta que no es la madre de Goss. Birdie ya no vive en esa casa. Birdie con otros científicos trabajaban para los laboratorios for Smith, revelándose que Goss era su experimento, sugiriendo que ellos lo crearon. Birdie saca a Goss de las instalaciones porque tiene miedo de lo que le hagan los militares que han invadido el laboratorio. Entrega a Goss al conserje de las instalaciones, Puba. Le dice que escape, mientras ella regresa por su investigación, ya que es demasiado peligrosa en manos equivocadas. La Lady le dice a Puba que lo encontrará muy pronto, pero todos sabemos que eso no pasó. Y Puba con Goss huyen a las montañas, comenzando los eventos del inicio de la serie. Nunca se aclara si el virus y el híbrido están vinculados, haciendo que la historia sea intrigante. Las revelaciones no paran. Big Man tuvo un hijo híbrido. Al men casi le dan patatús y huye. Goss escapa de la casa después de las revelaciones. Big Man lo encuentra. Le confiesa que regresó a la sala de maternidad, pero su esposa y su bebé ya se habían ido y nunca los volvió a ver. Big Man le dice que siempre estará con él. Fin de la serie. Nel, Nel, Nel. El eslanga de Abob y sus amandijas entran en escena. Y esta... Se prendió. Le mete un cuetazo a Big Man y estira la pata. Abob revela que Big Man años atrás formó parte de los cazadores. Big Man los abandonó al descubrir las cosas malvadas que hacía el grupo. Capturan a Goss y es llevado a la reserva junto a los demás híbridos. Dos horas después. Abob quiere que Sin experimente con híbridos para encontrar una cura, para poder elegir quién vive y quién muere. Cuando le llevan a Goss, el doctor se sorprende por lo humano que es y pide que lo reemplacen con otro híbrido. Mientras Goss se abraza con los demás híbridos, Big Man es recogido por Amy, revelándose que está vivo. La Lady lo salva y le dice que salvarán a los niños. Mientras tanto... En cuanto a Beer, quien está en la casa de Judy, no sabe ni pedo lo que está pasando. Se revela que su nombre es Becky y que tiene una hermana híbrida, quien resulta ser ni más ni menos Wendy, la niña cerda. Sus padres murieron a causa del virus y separaron a su hermana de ella. Justo entonces... Un teléfono satelital suena de repente. Después de contestar la llamada, se revela que en el otro extremo está ni más ni menos Birdie, quien está en Alaska, en una investigación. Cerrando así la primera temporada. Robert, calificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!